Sí, por supuesto Que también, por supuesto Sobre todo por el postureo Por el postureo de la imagen Sí, la imagen pública del qué dirán Y ya está, sí, sí Pues siempre, al 90% o más Sí Sí, todo es mentira La gente que va con el ligoteo Y con las tonterías esas Y todo es mentira Bastante, bastante se miente No hay que creerse en nada de lo que pone Sí, 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 mucho, mucho Vamos, todos los días se miente En todo, o sea, las mujeres, los hombres, todo Mentimos Sí, básicamente es lo mismo Que las sedes siempre son Que tienen muchas cosas que dicen la verdad Y otras no Y desmienten unas cosas y de todo O sea, hay verdades y hay falsedades también Bueno, yo es que no me gusta mucho Entonces no opino Bueno Mentir como tal no Pero a lo mejor aparentar que todo es idílico, sí Exacto, yo igual Por supuesto Sí, se miente un montón O sea, a lo mejor aparentar ser una persona que en verdad no era Pues yo pienso que sí Además es que prefiero no utilizarlas No me gustan Exactamente igual que ella, no tengo El postureo ese del Facebook, del Instagram Me parece un postureo absurdo Sí Mucho Y sobre todo en las fotos Ya te digo yo que ponen fotos de hace años Y te las hacen pasar por fotos recientes Y no, no Y luego ves que no Mientes mucho Con los filtros Con los filtros también Sí Sí Sí, mucho Nunca se sabe lo que te vas a encontrar Al fin y al cabo es una pantalla No sabes quién hay detrás Sí, todos los días Sí, por supuesto Se miente bastante Un poco, sí Se intenta dar a lo mejor una imagen Que no es la que normalmente tenemos ¿Enseñamos lo bonito? Hay gente que no Pero hay veces que sí Sí Sí, sí Se dice, bueno A lo mejor lo que quieren oír No lo que piensas Sí, sí Se miente, sí Sí, bastante Por supuesto, claro que sí Si no, no pillas Sí, mucho Continuamente Desde los filtros Hasta cosas que haces Y al final pues no lo haces Solo por aparentar Creo que sí Mucho Mucho